Y es de éxito, una vez más para ustedes Desde un gran cantista que le canta el amor Hace diviso, con clase y categoría internacional Y a ver, DJ Sando, arriba y a ver Y es el sentimiento Vamos Perú, ¿cómo lo cantamos? Me pregunta Y me contesta Oye ¿Eres tú? Y eres tú El amor que tanto amé Son las cosas de la vida Son los caprichos de destino ¿Quién será de ti? Son las cosas de la vida Son los caprichos de destino ¿Quién será de ti? El Nercito Guillén Raúl Guaynecito Verónica Guillén Siempre serán los seres queridos Y los que parecen entre el corazón Con mucho cariño para ustedes Les canta Chávez Miguel Chávez Miguel Vamos Bertita Quispe Nos vamos a Chica y Marca Y lo cantamos Me pregunto Y me pregunto Chica y Marca ¿Qué eres tú? Si eres tú, el amor que tan tú amé Por las cosas del destino, sus caprichos de la vida ¿Qué será de mí? Por las cosas del destino, sus caprichos de la vida ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¡Vamos con alegría! Anita Mamani, Anita Corazón Para mi amiga Gavisita, con mucho cariño ¡Eso! Para Clarita Salcedo, la chica eléctrica ¡Eso sí! ¡Y para toda la gente que está siguiendo en las redes sociales, ¡es arriba! ¡Muévase! 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 Verónicas del Perú, Verónica Nazarte, nos vamos recorriendo todo el Castilla, arriba, Andagua, Siena. Arriba, 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 donde está J.M. Producción es, arriba J.M. Producción es, así, 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 así. Así, 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 así Abajito, 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 abajito Písalo, písalo, písalo así Písalo, písalo, písalo así Písalo, písalo, písalo así Písalo, písalo, písalo así Me costadito, me costadito, me costadito Me costadito, me costadito, me costadito, me costadito Pasito mami, pasito Pasito mami, pasito Pasito mami, pasito Cacía, cacía, cacía Cacía, cacía, cacía Cacía, cacía, cacía Cacía, cacía bailando Sigue se batiendo Sigue se batiendo Sigue se batiendo Sigue se batiendo Sigue zapateando, sigue zapateando ¡Epa! ¡Pa, pa, 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 pa ¡Eso es tu casita! ¡Oye, Fernando Huerta! ¡En los 36 cuerdas! ¡Eso! ¡Muéganla así! ¡Muéganla así! ¡Gózame así! ¡Rico!